Dentro de la prioridad de la iniciativa EmprendeGT, que forma parte del Programa Regional de Emprendimiento y Financiamiento Inclusivo, que facilita el Gobierno de Guatemala, Ministerio de Economía y con el apoyo del Gobierno de China-Taiwán, está el apoyar a los guatemaltecos emprendedores con el Programa Capital Semilla. El Gobierno de Guatemala con estos programas busca estimular la forma de nuevas empresas, con la finalidad de contribuir al crecimiento del tejido empresarial y generar desde el emprendimiento más empleos para los guatemaltecos. Además, apoyar al Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Desde octubre de 2016, EmprendeGT inició con la participación de aproximadamente 1,048 proyectos, de los cuales seleccionaron 255 para un proceso de competencia. De estos proyectos se escogieron a 33 iniciativas. Estas son las beneficiadas del donativo de 200 mil millones de dólares, equivalente a 1.5 millones de quetzales. Los fondos provienen de China-Taiwán, permitirán que los beneficiarios creen entre 5 a 10 empleos. En los próximos dos años y que se fortalezca el tejido empresarial, los 33 seleccionados se hicieron acreedores a recursos que van desde los 4 mil dólares y 10 mil dólares por iniciativa. Para DCATV informó Noé Pérez.